¡Lopinostia Mendoza! Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres, pero tus palabras no Ya chile, yo hasta moriré por ti, pero dices que no No eres directa, neta ya me estás cansando, sé concreta por favor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mal Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres, porque creo que no Oh bebé, caigo perros y redondito en tu trampa amor Ya dime si tú me quieres, por favor He sufrido y me he envedado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mal Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Música Música Esperas de mí, quiero ver qué piel Música Música Me dijiste ayer, hoy cero romántico Música Tienes que entender, no soy un güey básico Música Aunque no te culpa, hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Música Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdos Música Música Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Música Música Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Música 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 Música